¿Qué haces mirando a la pared? No puedes tener frío. ¿Cómo tenís frío? Ande, que os peten. Ala, a pasar calor. Tienen en su misma habitación dos radiadores. Yo que voy a decir que no he mostrado dónde he puesto los radiadores y todo eso, pero deja de meter la cabeza debajo del sofá. Es raro. Se supone que tú eres el que cuida a los locos, no al contrario. Nueva enfermedad. Somnolencia. Una glándula del sueño hiperactiva en el paladar. Síntomas, deseo imperioso. Echase una cabeza y dice... Echase una, si esta no hace mal a nadie de todas formas. Pero bueno. No lo he dicho antes, por cierto. Cada hospital nuevo que tengamos, probablemente vamos a tardar más y más en completarlo. El juego se vuelve siempre... Además de que tiene más cosas que investigar y que hacer, se ha ido. ¿Otra vez estáis en el pasillo entre una cosa y otra? ¡Emergencia! Ha habido un incidente en la planta química González. Hay seis personas con úlcera gástrica y por consiguiente necesitan ser atendidas de inmediato. Ok, estamos listos. ¡Seis pacientes, rápido! ¿Tenéis listas de espera? Mandemos a su casa a todo el mundo. Pongámosle sillas esta vez. Que no se vayan quejando. Seis me parecen razonables. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Maravilloso. Ahora se pueden hasta sentar cuando vengan a la emergencia. Pues os vais a morir. Luego eventualmente se ven cuando les queda muy poco tiempo. Las emergencias generalmente les queda poco tiempo para morirse. Y si les queda muy poco tiempo se ve como una calavera que se empieza a formar. Encima de la cabeza que siempre mola de ver. Por cierto, ¿a quién matamos la otra vez? ¿Fuisteis vosotras? Fuisteis vosotras seguro. No creo que tenga mucha posibilidad de matar a la gente con otras cosas. Y el hospital empieza a ser grande. Debería contratar a otro Bedel. Aunque por ahora está limpio. No me voy a fiar. Ahora los perros. Contratado. La mesa de operaciones la hemos mejorado. Ya me dirás cómo. Hemos puesto por fin. Acolchao. En lugar de cartón. En el... Donde se reposa la gente. Para dormirse. Bueno, dormirse. Oler las flores. Que tampoco. ¿Cómo vamos? ¿Estáis curando eficazmente? ¿Están repartidas la gente entre las dos salas? Sí. Aunque esta es definitivamente peor que esta. Pero da igual. Pesca truchas con la mano. No te puede caer mal. ¿Por qué tiene frío? Hay un radiador literalmente aquí. ¿Cómo podéis tener frío? Es que cuando la sala no está del todo completada. La gente, no sé. Siente la temperatura media de todo el... La sala. O sea, de todo el ala en el que está o algo. Porque tienes un radiador literalmente aquí. Esta no tiene frío. Porque tú sí. El radiador está detrás de esta pared. Al lado de una ventana. Debería pasar un poco el calor para esta sala. Digo yo. 2700. Guay. Lo bueno, lo malo de las emergencias es que a veces te viene un montón de gente. Y a veces las emergencias tienen que pasar primero por consulta. Luego por... Oh, mira, invisibilitis. Y luego por no sé dónde. Y luego por otro lado. Y entonces es cuando te fastidian. Ahora parece que las emergencias están siendo bastante facilitas. Y ya tengo a gente perdiendo el tiempo. No he contratado esta vez médicos extra. He contratado creo que literalmente todos los que necesito. Y ya está. Debería haber salas vacías, de hecho. De hecho este tiene que estar yendo a algún sitio. Porque no hay... De hecho, ¿qué hacen loquero en los rayos X? ¿Les has hecho? El análisis de rayos X. Nadie sabía exactamente qué le pasaba al paciente. Y has decidido robar... Robar los resultados de los rayos X. Y hacerlos como que son imágenes de estas de tinta. Que no significan nada. Ah, no va a descansar. Estamos en invierno. Que tiene frío por la calle caminando de un sitio a otro. Ya empezamos. Mis padres me han dicho que los médicos ganan un buen sueldo. Así que deme una subida de 8. Dejaré de... Medicarle a producir juegos de ordenador. Fitberry. Eres un vedel. Eso es lo que no te han dicho tus padres. Te voy a decir... Pero... Pero... Es porque tenéis frío. Me amenaza con irse el vedel. Maravilloso. Sí, el esqueleto se mueve. Tío, eres muy raro. Rismith. Me empiezas... Eres un poco extraño. Metiendo la cabeza debajo del sofá. Mirando fijamente al esqueleto. El esqueleto te va a ganar el concurso de miradas. Es un esqueleto. Y por ahora... No me he fijado si hemos investigado nuevas salas. Espero que no. ¿Baiton? ¿Qué les pasa a mis vedeles? He contratado uno más. Deberíais tener más ayuda. De hecho, no tenéis gran cosa que hacer. No es un hospital de estos con mucha... Míralo. No es un hospital con mucha basura ni nada. Hablando de basura. Puedo comprar... Papeleras para el pasillo. Que no he comprado ninguna. Y así la gente tiene a menos basura. Se supone. Nunca sé si realmente funciona o no, pero... Aquí. Pero por probar. A lo mejor puedo poner una papelera ahí incluso. Parece que hubiera hueco. Las papeleras son como especiales. Caben en sitios donde otras cosas no caben. Porque aquí un banco no puedo poner. No me deja porque ya hay uno ahí. Hemos mejorado los rayos X. Pero hablando de todo eso. No tendré salas nuevas. Cardiología. Eventualmente tenía que venir. Vale. Fantástico. Tenéis frío en este sitio. No os pasa nada. Que vamos a hacer que... Venga el calor humano. Cardiología. Aquí. Y luego tengo un sitio para una sala más. Y no sé de qué ponerla. Ya veremos. Esto está todo a medio construir. A sudar. A pasar calor. Sí, no veo por qué no. Ahí está perfectamente bien puesto eso. Cortando el paso. Un radiador. Un extintor. Planta y papelera. Extintor aquí mismo. El radiador. Al lado de la gente que está corriendo. Para que pasen calor de verdad. La planta por aquí mismo. Aunque no se vea. Y la papelera ahí. Por si se caen. Si se escurren de esto. Que se dejan llevar por la cinta transportadora. Que además se tropiecen. Con la papelera. Que quedan más en ridículo. La gente quiere ir al baño. ¡Oh, Dios! Ahí está. El síndrome del rey. Ahora lo veremos. Supongo que... Creo que tienen que ir a psicología. Oh, no. Le va a tratar este. Deja... No metas la... Por lo menos la cabeza ahí dentro. ¿Le vais a hacer un análisis de rayos X a... Al rey? Es literalmente síndrome de que se creen Elvis. Aunque me lo tienen que definir todavía. Pero molan. El síndrome del rey mola. ¿Le estáis haciendo rayos X a la tía de la lengua afuera? ¿A quién tengo pasando consulta? ¿Sois estos inútiles? ¿O es que tiene además algún otro problema aparte de la lengua afuera? De hecho, a la lengua afuera no le importa. Vamos a hacer rayos X. A Elvis. A ver si dentro de... De su cuerpo tiene pequeños Elvises. O algo así. Pero oye, me paga. Así que... Otro paciente curado. No será Elvis. Porque sigue con las gafas de sol. Y estamos... En un edificio público. Estamos dentro. De... De... De un sitio cerrado. A lo mejor... No es tanto que vaya vestido como Elvis. Es... Que vaya con gafas de sol. Porque me cae mal. Que vaya la gente con gafas de sol en sitios cerrados. Pero son cosas mías a lo mejor. Y la solución es... Más máquinas de bebidas. Y puede que un par de bancos. Así. Que la gente se pueda sentar. No es que realmente importe demasiado, demasiado. Pero... Por mi popularidad, por lo menos aumenta... Estoy por encima de 500. De hecho, acabo de subir otro punto. Soy lo máximo. Y seguro que mis competidores tienen... 3.000 de un total de 100 o algo así. Esto se ha... Ajustado automáticamente. Vamos a ponerlo un poco más así. De hecho... Vamos a no tener nada por debajo de 25%. Tal vez así un poco mejor. Mejoras... Por ahora no he tenido muchos accidentes. Porque puede haber accidentes. Las máquinas se estropean. No se ha estropeado todavía ninguna. Que yo vea. Aunque como no presto atención nunca a lo que me dice el mamarracho este, no me fijo. Hablemos de préstamos. ¿Podría pedir más? No. Estoy en el límite absolutamente máximo de que si alguna vez estoy en negativo, la hemos cagado. Así que eso es bueno. Esto está cogido por los pelos, por los pelos. Gracias por la recomendación. Se va súper contento y súper feliz. A lo mejor como tengo... Ah, mira. A ver si podemos alguna vez curar algún Elvis. De verdad, bien. Siento que ahora... ¿Qué hacen mis médicos aquí? Atrapaos. Es imposible que no tengáis nada que hacer. Nadie está en la sala de espera. No vomites. En la sala de espera de esta consulta. ¿De verdad? Si te pones... Tal vez... Creo que debe ser algún problema. La gente cuando sale de la sala de... De la sala de personal se vuelve un poco loca. O a lo mejor solamente... ¡Hombre! ¡El San Bernardo ha vuelto! Eso es porque después de salir corriendo montado encima suyo. Del otro hospital. Se me olvidó rellenarle de whisky. La cantimplora esa que llevan. Que no es una cantimplora que es como un barrilico. Y quiere... Ha venido a hacerse un refill. Tenemos la oferta. Teníamos la oferta como en los McDonald's y en los Burger King's. De rellenarte el refresco las veces que quieras. Pero con whisky. Y entonces ha venido a hacerse el refill. Lo que pasa es que... Este es otro hospital distinto. Y no destilamos whisky. Así que... Creo que no nos va a dar la recomendación. A lo mejor que... Que nos hubiéramos llevado otra forma. Pero bueno. Seguro que si la acariciamos. Un poco así debajo de la barbilla. Que eso les encanta. Y... Y le damos... Galletas de estas con forma de hueso de perro. A lo mejor... Se calma. Y a lo mejor nos da una buena recomendación. También. Pero... Va a ser más arriesgado que de otra forma. Oye... El San Bernardo. Si te parece bien... También sabes que podías hacer. Buenas noticias. La escaldera ha vuelto a funcionar. Por eso tenía frío la gente. No sé. Pero está desaparecido de la paz de la tierra. Pero creo que no teníamos calefacción. Y ahora sí. Pero como esto sale mensaje... Es que a dos segundos no me doy cuenta. Elvis... ¿Estás esperando...? Vale. Para el loquero. ¿Tenemos algún loquero disponible en la sala? ¿Tú? ¿De mis loqueros les gusta irse por ahí de viaje? Investigador. No puede ser que no tengamos ningún loquero. Tú estás descansando, ¿eh? Tú estás haciendo nada. Es que gente, de verdad. Seguro que eres... Ahora por lo menos te he cambiado de sala. No podrás meter la cabeza debajo. Creo que es el otro. Creo que es el otro. No, es Reismith. Deja de meter la... Aquí no puedes meter la cabeza. Oh, pero no. No vamos a poder curar a este Elvis ni de coña. Tenemos las estanterías mal puestas. No están alineadas. Se va a volver más loco. San Bernardo, ¿dónde estás? Míralo. Buen chico, ¿qué te pasa? ¿Has encontrado camino a casa? ¿Quién ha encontrado camino a casa? Tú vas a encontrar camino a casa. ¿Quieres un poco de whisky? Te he dicho que no teníamos, pero... Guardo un poco en mi despensa personal. O sea que... A lo mejor si le ofrezco vanas promesas, se lo cree. Y me da una buena recomendación. ¿Eh? ¿Te rasco debajo de la parvilla? Que eres un buen chico. Tú eres un buen chico. Claro que sí. Ahora dame dinero, por Dios. Que tengo que pagar mi deuda. Deuda. Pagar un poco. Fuera deuda. Ahora ya tengo que deshacerme de la deuda como pueda. Y a lo mejor lo echo demasiado rápido. Cada vez que tenga 5.000 voy a pagar lo que pueda. Pero no tengo más salas. Creo que estas son todas las salas que voy a poder ganar en este nivel. Lo cual es bueno. Pero como ya digo. Estos niveles cada vez durarán más y más y más. Son cada vez más ridículos. Y aún me faltan algunas salas que yo recuerde por descubrir. No en este nivel, pero en futuros niveles. Y las emergencias serán más caóticas. Y todo. Pero hay algunos hospitales después que son grandes. Y sí que tendré sitio para poner las cosas. Aquí un poco... ¡Ja! ¿Te ocupo descubierto una nueva enfermedad? Son costillas de más. Causa sentarse sobre suelos muy fríos. ¿Seguro? Cura dos cirujanos. Por cierto, los cirujanos tienen que ser dos. No lo expliqué, pero puse dos. Dos cirujanos están en las costillas y se las dan al paciente en una bolsita. Y por bolsita, quiero decir, hacemos una recreación fascinante. Muy parecida a sus costillas. Al fin y al cabo nunca han visto sus propias costillas en directo. Y las que sobran las vendemos en el mercado negro. Es lo que quiere decir aquí. Pero seguramente operarles en la sala al lado de los rayos X va a solucionar su problema de costillas de más. Seguro que no les salen tres o cuatro extra. Y una cabeza. Por estar al lado de los rayos X. Pero... Oye, San Bernardo. Ya... ¿Dónde se ha metido el... Que mete la cabeza debajo? ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Por qué abandona su puesto cada dos por tres? Rismith, como te encuentre. ¿Te has ido descansando tra... Rismith ha desaparecido. Uh, emergencia. Ha habido un incidente en un congreso de bailarines rusos. Es que era un desastre esperando ocurrir. El baile ese que hacen ahí... Con las piernas para arriba. Eso... Eso no es normal. Cuatro personas con descomposición. Tampoco es lo que me esperaba que ocurriera. A lo mejor que alguien se torciera el tobillo o algo fuera lo más normal. Pero no. Había algo en la comida. Y se están cagando por la pata abajo. Tengo unos buenos baños. Bueno, decentes. Son más pequeños que otras veces. Pero es que no había más huevos. No hay demasiado espacio en este hospital. Hay una emergencia. Múvete, múvete, múvete. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo me muevo. Y luego creo que pueden venir de otra forma. No solamente por... Por helicóptero. Aunque creo que sí que generalmente vienen por helicóptero. Míralos. ¿Cómo bailan? En plan ruso. Tú no tienes mucha pinta de ruso, te voy a decir también. Pero oye, ¿quién sabe? Mientras tanto, Rich Smith ha desaparecido. A lo mejor está oculto detrás de las estanterías mal puestas. Sí, no sé dónde está Rich Smith. Chico, busca... Oh, no, estoy en negativo. Por lo menos puedo pedir un préstamo de 5.000. Pero si... Se va el San Bernardo. Y si encuentras a Rich Smith por el camino, mejor también. ¿Rich Smith? ¿Qué haces a... ¡Rich Smith! Vete con los locos. Tú, porque por algún motivo odian esta consulta. Pasa consulta ahí. Míralo. Es que de verdad, Rich Smith. Estás a un paso de irte a la calle. Pero ya lo he encontrado, San Bernardo. No pasa nada, no te preocupes. Está todo el mundo. Definitivamente no tenemos ningún problema de regulación de personal ni nada. Por el estilo. Y todos tienen los papeles, créetelo. Este doctor creo que va hasta aquí, ¿no? Sí. Ah, míralo. Sí, no. No, no. Rich Smith ya está en contra. No estaba en la sala de espera. Pero también pensaba que estaría en la sala de espera o en el pasillo mágico. ¿Sabéis lo que creo que puedo hacer? ¿Puedo crear un baño aquí o algo así? ¿Eso obligará a que esta gente desaloje? ¿A lo mejor se dan cuenta de que no tienen que estar ahí haciendo nada? ¿Voy a gastar 1.500? No puedo siquiera. ¿Para hacer un baño? Es que es ridículo. Toda mi gente se atasca fuera de la sala de espera. Si hay una habitación ahí, como el baño no tiene medidas mínimas... Bueno, sí, pero muy pequeñas, creo que me cabe. Bueno, así es raro. Están ahí todos mis médicos haciendo el mamarracho. Haciendo nada. Porque parece que se niegan a salir de este ala. Creo que mi estrategia de poner la sala de espera donde no hay consultas, en una zona aparte, no es todo lo buena que pensaba. Ah, he salvado 4 personas, 4 bailanes rusos. Digo, ¿qué es esto? Mensaje de la nada. No me acuerdo de haber hecho nada especial, pero sí. Bien, ahora sí tengo dinero, pero... Es que creo que no estoy siendo eficiente porque mis médicos están haciendo el imbécil. Vamos a ver si solucionamos por fin el agujero negro que se crea... ¡Oh, no! ¿Hace falta 4? Solución alternativa. Pongo bancos. Que ocupan un cuadrado. Y así no tendrán sitio para no hacer nada. Oh, Dios mío, no puedo comprar más bancos. ¿Lo puedes creer? Fuera, 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 fuera del pasillo. Ya, vais, vais, no cabéis. Han ignorado totalmente los bancos y siguen ahí. Y ahora tengo menos 33 de pasta, gracias a los bancos. Y al banco, que me está crujiendo con los intereses, pero bueno. Yo aquí he descubierto una enfermedad nueva. Descomposición. Han venido 4 rusos con descomposición. ¿Estaban mintiendo? ¿Era otra cosa? ¿Comer pizza? No, espera, no era descomposición, ¿era? Creo que era descomposición. Hemos curado una enfermedad sin saber lo que era. Buen trabajo, equipo. Así, a loca, a tontas y a locas. Cerramos los ojos. Y lo que quiera. Si sale bien, bien. Y si no, pues nada. Creo que no tenemos el whisky necesario para montarnos estas movidas. Creo que no estamos para jugar aquí a ser dios con los potingues. Pero bueno. Vosotras sabréis. Tanto piragüismo y tantas truchas y tanta movida. Hostia, míralo. El cabezón. ¿Es cabezón? Parece cabezón, parece la cabeza de los... A lo mejor no lo es. Es el rey del ala de enfermería. Lástima que sea el único. Pero pronto podremos meter a algún otro paciente. ¿Tú quieres venir? O no, se va. Y... Y que tengan que pelear cuerpo a cuerpo, uno contra uno. Mientras el resto de pacientes estén a su alrededor. Gritando y animándoles. Así. Solo dos personas entran. Solo uno sale. Y... Y crear como la... La cúpula del trueno o algo así. En plan Mad Max. Y que tengan que pelearse a muerte. Y a lo mejor les podemos poner... Con las IVs. Colgando. ¿Han mejorado cardiología? Vale. En lugar de con cuerdas... Que se estiran elásticas para que puedan ir saltando y haciendo Spiderman por las paredes y todo eso. Con las IVs en vena metidas. Para que las vayan estirando y puedan hacer... Puedan saltar de pared en pared y agarrarse al techo porque tienen la IV ahí metida en la vena. Y probablemente con eso sean mejores luchadores. Y puedan matarse entre ellos para ganar el derecho a la cama central. Que es sin duda la mejor cama porque tiene una planta al lado. No por otra cosa. Esta también. Pero esta está en la esquina y no está mirando a ningún lado bueno. Así que nada. Es la cama para animar. Estas camas son para animar y dos personas se pelean en la cama del medio. Es la cama del relámpago. Y dos personas se tienen que pelear por ella. Y ya está. ¡Ah! ¡Rishmith! Metiendo la cabeza debajo del sofá otra vez. ¡Eh! ¡Rishmith! ¡No te vayas! ¡Deja de...! ¡No! ¡Rishmith! ¡Que te quedes aquí! ¡Me da igual que estés cansado! Es territorio de Rishmith y me cago... ¡Rishmith! Vamos a seguirle. No me fío de él un pelo. Estoy flotando en una... En un estado de no tener dinero y sí tener... De estar siempre, quedarme igual. Ganar, perder. Ganar, perder. Y nunca realmente... Hacer nada. La gente sigue. Si queréis más bancos, tomás bancos. El tío se va a hacer descanso otra vez. ¡Si quieres te pongo una oficina en la sala de descanso, Rishmith! ¡De verdad! ¡Qué tío! No se le puede decir nada. Si es que además luego se ofende. ¿Qué no se puede trabajar con esto? Gente que son tan divas. Mira, Rishmith. Me pienso quedarte vigilando. Y además... Dos máquinas de bebidas. No puedo porque esto es la puerta. Ok. ¿Una aquí? No. Ojalá pudieran beber de... Rishmith, de verdad, tío. Rishmith. Que no está... No estamos pa' esos pollos. No está el horno pa' pollos. ¿Se va el San Bernardo ahora? Tío. De verdad. Tenemos que a lo mejor hablar... Tú no eres Rishmith. Pero ¿qué haces ahí parado? Tenemos que a lo mejor ser un poco más rígidos con nuestros médicos. Que ven al perro y se van todos a ver al perro. ¡Yiii! El San Bernardo. ¡Qué bonito! ¡Yiii! Y a hurgar al perro. Y el perro, claro, no se ha podido ir hasta ahora. Que han estado todos acosándole. ¿Tenemos alguna sala nueva? Aunque estoy casi seguro de que no me van a dar más salas nuevas. Sea ciencia cierta que hay más salas. Que todavía no he descubierto. Así que aquí tenemos un espacio libre. Tal vez podríamos poner un par de consultas. Aunque va a ser raro. Un par de consultas por ahí arriba. El San Bernardo Mado 2000 de pasta. Todo gracias a que le prometí whisky que no tenía. Pero bueno. El caso es que ya no va a haber más nuevas salas. Y el caso es que no tengo tantos clientes, pacientes. Siempre digo clientes. 564 de reputación para poder ampliar más. Y no tengo el dinero. Así que va a haber estos extraños huecos misteriosos. Y lo más importante. La gente se queja del frío, ¿no? Os vais a cagar. Radiadores. En medio del pasillo. Porque sí. A disfrutarlos. Con eso espero que me valga. Por ahora. Y veamos las estadísticas. Hace un poco de frío. Espero haberlo solucionado. He curado a 57 de 60. Como siempre ya he curado a todo el mundo. Pero el dinero va a volver a ser el problema. Tenía que haber hecho solamente una consulta. Una de cada. En lugar de dos de dos. Haber empezado con un mini hospital aquí. Pero es que no me gusta hacer eso. Es como raro. ¿Y por qué hace frío? Ha habido un incidente en el centro de plantas acuáticas. Siete personas con arguiñanitis. Oh, no. ¿En la hora de descanso les habéis puesto el Carlos Arguiñano? Eso tiene que ser seguro. Tiene que ser base para poner una demanda a la empresa. Por maltrato a los trabajadores. Las cosas como son. Pero me dan 7000 de pasta que literalmente no puedo rechazar. Y para celebrarlo. Un extintor. No, perdón. Un radedor más. En medio del pasillo. Porque compro uno de menos. Vale. A disfrutar del calor. Será posible que tía. Pues te vas a quedar ahí pensando en lo que has hecho. ¿Y sabes qué? Vamos a poner bancos. Que parezcamos un hospital decente. Pero solamente por guardar las apariencias. No por otra cosa. Sabe Dios que está lejos de la verdad. Vale. Mira. Ahora te puedes sentar. Y vomitar mientras estás sentada. Que es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y tenemos a una paciente. ¿Dónde está mi otro cirujano? ¿Qué demonios pasa aquí? Contratemos uno. Es evidente que nos faltan cirujanos. Por eso lo contraté dos. Y estará en la sala de descanso. Se acabó el descanso. ¿Dónde está? ¿Te estás yendo ahora a descansar? ¿Qué tío? ¿Qué huevos tienes? Pídeme un aumento luego si quieres. Ponte a operar. Será desgraciado. Bien. ¿Y cómo iba diciendo? ¿Ves a descansar? ¿Ves a descansar? Pero. Oh. Tenemos una. Arguiñanitis se cura diciéndoles que están todos locos. No me acordaba. Tenemos. Una urgencia de tipo psicológico. Y no estoy seguro si Rich Smith. Va a ser suficiente. Para todo esto. Tenemos también a Whiteone. Pero Whiteone hace lo que puede. Tiene las estanterías mal colocadas. Tampoco se pueden pedir milagros. Oh. Depende prácticamente. Todo está. La responsabilidad. En los hombros de Rich Smith. Y Rich Smith. Le podrá el estrés eventualmente. Y tendrá que Whiteone hacerle una consulta al propio Rich Smith. Porque le puede dar la presión. Y por solucionar su problema de meter la cabeza. Tiempo hay de sobra. Debajo del sofá. Así que. He curado 66 pacientes. Más de los que necesito. Pero dinero. Dinero. Oh. No puedo bajar 15.000. Vamos a comprar un refresco de camino a casa. Para celebrar la cura. Para celebrar que ya no os creéis Carlos Orguiñano. Fantástico. Bien. 25.000. Cuatro de dinero. Con esto puedo trabajar. Rich Smith. Buen trabajo. Sé que no te lo digo muy a menudo. Porque generalmente no te lo... Ya, otra vez. Whiteone. ¿Dónde estás? Sabes que tiene un problema tu compañero. ¿Por qué no le ayudas? Rich Smith. Deja de meterle la cabeza abajo el sofá. Por Dios. Alguien se va a dar cuenta. Cardiología es más mejor, supongo. La cosa es. ¿Cuántas investigaciones me quedan? Porque no me pueden quedar muchas. Como ya digo. Esto cada vez es más largo y más largo. Vamos a... ¿Sabéis qué? Vamos a hacer un pequeño... Me merece la pena hacer un descuento. Necesito más pacientes. Vamos a hacer un pequeño descuento en masa. No sé si puedo. Vamos a hacer un 90% a la mayoría de los precios. A ver si aumenta de alguna forma. No sé si esto realmente hace que venga más gente. Esto lo tiene que haber hecho antes. A tu hospital. Pero un 90% no va a ser una gran pérdida. Y si aumenta el porcentaje de gente que viene, maldita sea. Que así sea. Volvámonos locos. Pero es que... Siempre me pasa lo mismo. Me gasto las pelas. Y mi cantidad de pacientes no es muy alta. Los hospitales más avanzados... Tienes una cantidad de pacientes que da miedo. Es literalmente estresante. Tienes que bajar generalmente la velocidad del juego. Porque viene Topperrogiski. Y se forman atascos del copón. Y aquí con dos consultas nada más... No estoy sobresaturado. Lo cual me extraña. A lo mejor es porque antes... Siempre lo primero que hacía era bajar los precios. Y ponerlos más razonables. Y entonces venía más gente para empezar. Y a lo mejor aquí... Se me está olvidando hacerlo. No tengo ni idea. Pero en la... Mira los investigadores como investigan. Eh. Investigando bien. Investigando las estadísticas. Los ángulos para tirar al billar. De verdad. No hay motivación. Tenemos a Elvis en persona que ha venido a visitarnos y tiene frío. ¿Cómo es posible que la gente tenga frío todavía? No es igual la dicología. ¡Ea! Vosotros no tenéis frío, ¿no? Tenéis dos radiadores aquí. Están fuera de cámara, pero están. Puedo jurarlo. Ah, sí. Las investigaciones. Solo me faltan las mejoras y la especialización. Vamos a poner 50 y 50 porque... Sí. ¿Por qué no? Y... Creo que especialización era la importante. A lo mejor tenía que haberle puesto más porcentaje a esa antes. Pero va. Es lo de que me da nuevas salas. Hablando de salas. Seguimos sin nada nuevo, ¿verdad? Definitivamente no me hacen falta otros rayos X que son grandísimos. Y tampoco se usan tanto. Pero las cosas están mejoradas prácticamente al máximo. No quedan muchas investigaciones. Esto tendría que terminarse ya. Pero como siempre, la pasta es el problema. Pero ya creo que hemos hecho todo lo que hay que hacer en este mapa. Como por ejemplo poner radiadores en medio del pasillo y dejar un hueco inquietante. Puedo poner aquí una sala de espera, pero para el quirófano... Lo podemos poner en plan... En plan el pasillo de la muerte. La gente esperando... Venirse a morir porque... ¿Wigwin? Clase de nombres, Wigwin. A tu casa, despedido. Deja de mirar a la gente cambiarse, por favor. Ahora tienes calor, Admon. Veste por ahí. Lo del calor en este juego. Un poco más bajo. Si me ahorro dinero, mejor para mí. La caldera del sótano ha estropeado. La gente se va a congelar. Pues mira que bien. Por lo menos no me cobráis este mes la caldera, ¿verdad? Así gano pasta. Gráficos. Y hasta son top buenos. Y bueno es bueno. Al contrario que malo. Que no es bueno. El Ministerio de Sanidad. Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarte por el impresionante valor que ha alcanzado tu hospital. Más reputación. Reputación es bueno. Dinero es bueno. Felicidades por curar a un montón de gente el año pasado. Un gran número de personas se sienten mucho mejor gracias a tu trabajo. Has ganado este premio como reconocimiento al bajo índice de fallecimientos. Que no me he dado cuenta de ninguna muerte esta vez. El año pasado sé que murieron dos. Y no los vi. Y este año han podido morir 20 y no verlos. No me di cuenta nunca de los pacientes. Entonces estoy más pendiente del puñetero Rich Smith. Míralo ahí. Que está simplemente mía. La tía mirada con los ojos súper abiertos. Mirándole inquietantemente. Porque antes de entrar a la habitación ha visto que Rich Smith estaba metiendo debajo la cabeza del sofá. Y está diciendo como no me fío de este doctor. Está más loco que yo. Y efectivamente está más loco que tú. Pero ya se despistará viendo el esqueleto bailar o algo. Bailar la macarena. Que eso es una cosa que le encanta a los pacientes ver. El número de pacientes no muertos es mejor que muertos y tal. Mi más sincera felicitación. El año pasado el número de curaciones es lo mismo que ya estaba leyendo. La compañía de empastes JL te concede este premio cubierto de chocolate para celebrar la enorme cantidad de refrescos que vendió tu hospital este año. Ahora empezamos a entendernos. Estos son los premios buenos. Sabía yo que mi esfuerzo y consistencia iba a dar sus frutos eventualmente. El premio de los refrescos. Solamente mil. Pero bueno, da igual. Kit Kat. Gracias Kit Kat. Y has ganado el galardón de la queja ausente por mantener al 100% de tus pacientes con vida. No ha muerto nadie. 10.000 de pasta. 10.000 de pasta es bueno. Y para esto sirve la investigación. Mejorar las cosas hace que mejoren las cosas. Y muera menos gente. 10.000 de pasta es justo lo que necesitaba. Que os follen intereses. Oh, libertad económica. No me lo puedo creer. Para celebrarlo. Mierda. Mirar un ojete. Y el Bedel está reparando cosas. Vamos a celebrarlo contratando un Bedel más. No vaya a ser que se estropee alguna máquina. Juega mucho al theme park. De eso nada. Y además Rencors es llena de odio. Si es que es lo que te hacen estos juegos. Si es que tengo ganas de matar nada más. Destila Whisky. Demasiado tarde. El San Bernardo ya ha venido. No te necesitamos. Se baña con frecuencia. Si pones eso en el resumen. Si pones eso en el currículo. Eres alguien de fiar. A lo mejor no tienes muchos. Muchas más bondades. Pero ¿qué haces pasando frío en medio? Tienes un radiador al lado. ¿Cómo puedes pasar frío? O a matarlos. A todos y cada uno de ellos. Lo del calor. Yo creo que se lo inventa el juego. No tiene nada sentido. ¿Ansmith? ¿No serás amigo de... ¿Cómo se llame el otro? ¿Smith Smith? ¿Gil Smith? Se me ha olvidado. ¿Dónde está? Siempre desaparece. Tengo que consultar mi lista. La calde de los radiadores han vuelto a funcionar. Ah, por eso tenía frío, claro. ¿Qué es loquero? ¿Qué es loquero? ¿Qué es loquero? Rich Smith. Rich Smith. ¿Ansmith? ¿Dónde está? Lo puedo mandar a él. ¿Ansmith? No sé dónde estás. Ven conmigo. Tú vas a cortar lenguas. Así Rich Smith podrá quedarse con la cabeza metida debajo del sofá. Oh no, emergencia. Ha habido un incidente en el Instituto de Investigación de Sustancias Peligrosas. Eso pasa por llamarlo así. O sea, si es que estáis buscando problemas para empezar. Hay seis personas con somnolencia y necesitan ser atendidas inmediatamente. Tienes el equipo y el personal cualificado y me dais 5100 de pasta. Magnífico. Ahora puedo darle yo préstamos al banco. Listo para... No sé qué enfermedad era, honestamente, así que no sé cómo se soluciona. Pero Rich Smith, a por ello. Eres mi hombre para este trabajo. Así que pondré una papelera, ¿no? Una planta aquí para la gente que mira a la gente cagar en el váter. Todo sea por ellos. Para que venga más gente. A ver cómo la gente se mete al váter a cagar. ¿Cuántos son? Dos, tres... Son como... Esto es como un coche de payasos. No puede salir tanta gente de aquí. ¡Seis personas! No recuerdo qué les pasa. Pero si tenemos que tirar de inflador o de cortalenguas... ¿A dónde van? Ah, no. Bebidas. Vale, están haciendo turismo. Están pasando por todos los alrededores. No te vayas a descansar ahora. ¡Bum Buri! Esta no te la... Esta no te la perdono. ¡Me estoy sin enfermeras! No puedo contratar nuevas enfermeras. Tengo a mis dos enfermeras surfistas. ¡Bum Buri! De verdad, esta te la guardo, ¿eh? Pero... Ah, mira. Tienen la moral... No sé cómo hacer para que mejore la moral, honestamente. Siempre les puedo dar... Toma, una subida de sueldo solo porque sí. ¡Bum Buri tú no! Bueno, venga, vale. Pero porque pescas truchas con la mano. No sé si das tú o la otra, pero soy de lo mismo. Creo que... Depende. Si consigo otra enfermera que pesque truchas o le gusta el piragüismo, vale. Si no, no. No le gusta el piragüismo. Que os den. Creo que podemos. Creo que podemos con ellos. ¿Hay alguna forma de mirar la biografía de la gente? Quiero recordar si te gustaba el piragüismo o no. ¿No? Piragüismo, tal vez. Truchas. Sea como sea. Cúralos tú a todos. Espero que tengamos... Tengo uno de la emergencia aquí. Que no sé si lo he podido mover de una emergencia a otra, pero bueno. Máximo en la sala de espera son seis personas. Lo cual es razonable. Lo puedo subir o bajar para que se repartan mejor entre las dos salas. Pero con seis personas parece bien. Lo que pasa es que... Me falta una enfermera. Espera, nuevo mes. Rápido. Piragüismo. No. No. Tiempo hay de sobra. Tiempo por ahora tengo. Salvo emergencias muy, muy grandes o que tengan que hacer transbordo. ¡Ya estás! ¡Andlet! A pescar truchas o pacientes con la mano. A entrar primero el de la emergencia, espero, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Vale. Solamente hemos curado uno aquí, pero merece la pena. Así, después de esta emergencia os podéis ir a una de vuestras expediciones en Piragua por los rápidos pescando truchas a la vez. 5.000 de pasta, 5.100 incluso. ¡Ya casi está! No me lo puedo creer. Las cosas van a salir bien. Y se me ha olvidado otra vez de que puedo acelerar el tiempo. Pero por lo menos hemos podido superar una última emergencia pescando truchas con la mano. Ahora viene... ¿Qué? Bumburí. Ahora vas a cuidar de los pacientes. Vas a ser la responsable de decir lo de dos personas entran y solo una sale. Y tocar los tambores de guerra para que la gente luche ahí. 94 pacientes. Me he pasado como siempre. Vamos a poner el turbo y comprobar una última vez. ¡Oh, esperad! Para terminar... ¡Ja! San Bernardo. ¡No nos queda whisky! Es que esa es la cosa. Es que no me queda whisky. Pero nos ha cogido cariño. O sea, es... No tengo nada en contra suya. Es adorable. Míralo como corre. ¡Uy! Está super inquieto. Está super nervioso. Le encanta ver estas cosas. Pero es que no... Es que no me queda whisky. Así que mientras ha venido a hacer... Ha venido... Todavía no le queda muy claro en qué sala tenemos el whisky. ¡No! He dejado pasar sin creer una emergencia. Por poner la velocidad de las narices. Hubiera conseguido el dinero que necesitaba ahí. Pero da igual. Lo voy a conseguir de todas formas. Mientras está buscando la sala donde tenemos escondido el whisky. Todavía no se cree que no tenemos whisky escondido por ahí. No me queda préstamo pendiente, ¿verdad? Porque no he conseguido completar la cosa de completar. Tengo el dinero. Tengo las personas curadas. Mi hospital vale más de lo que necesitaba leer. ¡Ahora es cuando! Pero hemos dejado al San Bernardo buscando donde escondemos el whisky. Dice, con mi olfato yo puedo encontrar el whisky donde quiera. Y está olisqueando los rastros de whisky. Pero como nos pasamos por todas las salas, todavía olemos a whisky del hospital anterior. Pero el rastro no lleva a ninguna parte. Hay un cierto olor a whisky en todo el hospital. Pero el whisky ya no está en ninguna parte. Literalmente el último whisky que nos quedaba se lo dimos. Y cuando ha venido a rellenarse la cantimblora con el whisky. Tenemos que salir corriendo. Pero por lo menos nos vamos con todas las costillas de más. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tenemos a un tío a punto de morirse. Y el San Bernardo delante. Da igual, ya no es mi problema. ¿Quién eres tú? Seguro que es... El... Rosmith ese o como se llame. La culpa la tiene de todo. Pero vamos, no hemos podido descubrir qué le pasa a los Elvis. Pero mientras está el perro buscando, nos vamos. Vamos a darle de lado. Y ahora ya no podrá seguirnos. Ahora sí. Nos hemos dado una ducha. Nos hemos pasado por los rayos X. Para matar todos los pequeñas células muertas del organismo. Y estar completamente libres de rastros de whisky. Y ahora es cuando, mientras está aquí, viendo cómo se muere el tío ese en directo. Que ha sido sin querer, ha sido por poner la velocidad y no prestar ninguna atención. Pero que le den, está muerto. Ya me da igual. Bueno, no lo está del todo, pero va a morirse. Esa es la calavera de la que hablaba antes. ¿Tenéis sed? Ah, aquí no tengo... Te podría haber puesto aquí un ala cojonuda de KitKat. Perdí la oportunidad. Nos vamos. Dándole de lado al San Bernardo. No podrá hacer nada para seguirnos esta vez. Nos bañaremos aquí en las charcas que tenemos ahí de decoración de fuera del hospital. Y nos vamos con una bolsa llena de costillas y alejándonos del San Bernardo. Irnos con una bolsa llena de, técnicamente, carne. No sé si vamos a poderle darle esquinazo muy fácilmente al San Bernardo. Pero ya veremos si somos capaces o no. De todas formas, lo vamos a vender en el mercado negro. Y podremos pasar nuestro siguiente paso en el plan. Trata de blancas. Efectivamente. No sé cómo me la voy a montar, pero da igual. Enfermeras. A todo el mundo le gustan las enfermeras. Mi sueldo es de no sé cuánto. Fantástico. Dirige este hospital cojonudo. Los peces gordos del Ministerio de Sanidad queremos saber si estarías interesado en hacerte cargo de un gran proyecto. Hay un trabajo para el que creemos que eres la persona perfecta. El sueldo sería de 12.319. Qué cosa más rara de número. ¿Quieres trabajar en el hospital Villa Playa? Por supuesto. Pero, ya digo, por alejarme del San Bernardo, que empieza a ser inquietante. Pero no pasa nada. Este hospital, sin embargo, lo mantendremos en pie. Y dejaremos a Rich Smith, o como se llame, de encargado. Así que ahora todos los problemas sean suyos. Y el hospital inevitablemente quebrará cuando descubran que el tío mete la cabeza debajo del sofá. Porque no puede con la presión del día a día. Y porque le inquieta un poco el esqueleto también. Que no nos lo había dicho hasta ahora, pero sabemos en el fondo que le inquieta el esqueleto ese. Y eso que lo maneja él, pero da igual, es Rich Smith. Es raro. Continuamos al siguiente nivel, el próximo día. Nos vemos entonces. Hasta entonces. Adiós.